En esta sesión, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que dijo exactamente Lourdes Flores Nano, que es una de las abogadas de fuerza popular en esta sesión de apelaciones de nulidades? Escuchemos. Se incurre también en una violación al debido proceso cuando se sostiene que se estaría abriendo una etapa aprobatoria. No, señores magistrados, no se abre ninguna etapa aprobatoria. Invoco el artículo 176 de la Ley de Procesos Generales Administrativos que dice, no será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios o de hechos alegados por las partes que obren en la entidad. Y en este caso debemos entender por entidad el sistema electoral, porque no estamos pidiendo que se pida información de fuera. Estamos pidiendo que se tenga acceso a información del propio sistema electoral. Y en nuestra interpretación, inclusive, la limitación de la huella no sería extensible a los órganos públicos porque esa es una información que está en el sistema electoral. Negarse a pedir esta información y realizar los cotejos vulnera el debido proceso, vicia este proceso, vulnera nuestro derecho, sobre todo a la verdad, que seguramente mis distinguidos colegas asiduos a la defensa de los derechos humanos sabrán reconocer. Se está vulnerando el derecho a la verdad contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconocido por la jurisprudencia de la Corte. De modo, señores magistrados, que con la ilegal recomposición de este tribunal, que el propio señor Rodríguez Montesa, con toda claridad firmado, guardando y cuidando de salud y reiterando, señor Rodríguez Montesa, que en modo alguno esto afecta ni su idoneidad profesional, ni nuestro respeto por su actuación, pero sí por el procedimiento irregular que usted, con sabiduría, ha sabido advertir. Pero además, con la negativa sistemática del jurado nacional de elecciones a acceder a información que está a disposición y que es parte del sistema electoral, se está vulnerando el derecho fundamental a que se cumpla con incorporar para evaluación y análisis una información que es pública y que es parte del sistema electoral, sin que quepa alegación de ni modo alguno de actuación de medios probatorios. Todo esto, señores magistrados, debo decirlo con pesar, está descalificando la actuación del jurado nacional de elecciones. A la postre, la decisión que ustedes tomen no le brindará a la ciudadanía la seguridad de haber agotado la búsqueda de la verdad ni de asegurar el resultado electoral conforme manda la Constitución y créame que lo lamentamos muy sinceramente. Por esa razón, nos hemos permitido presentar en el campo político, pero también en el campo jurídico, la conveniencia de solicitar una auditoría internacional. Esta puede ser solicitada por dos vías, por el Poder Ejecutivo, cosa que se está haciendo por la vía correspondiente, pero también este Jurado Nacional de Elecciones, ante las graves dudas que existen sobre su actuación, ante los graves problemas internos que están viendo afectados, porque están viendo afectados sus miembros, ante la imputación de falta de imparcialidad que un magistrado declinante ha señalado respecto de ustedes, ante los cuestionamientos, doctor Rodríguez Vélez, que respecto de usted sus poderdantes hacen, lo mejor, señores magistrados, es que para garantizarle al Perú la verdad, que es el derecho que reclamamos, se pida por la propia autoridad electoral que complementando la acción de la misión de observadores, se realice una auditoría internacional que cumpla con realizar las pericias grafotécnicas que estamos señalando, que cumpla con realizar los análisis estadísticos que corresponden. Si nada de esto se quiere hacer, vuelvo a reiterar, señores, el procedimiento que se está siguiendo viola la ley, viola el principio de legalidad, hay una reconformación que viola el principio de derecho natural, al juez natural. La negativa a buscar la información en manos del sistema electoral vulnera, por supuesto, la ley de procedimientos administrativos porque se trata de disposición disponible. No estamos alegando la etapa aprobatoria. Invoco los pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que por escrito ha dicho desde el año 2018 que el padrón es público y que puede ser accedido por la autoría electoral. Pero sobre todo, señores magistrados, una y mil veces les reitero, aquí ante ustedes, mirándolos a los ojos, como lo he hecho públicamente entre los medios de comunicación, el Perú quiere saber la verdad. Ocho millones de peruanos que respaldaron a nuestra candidata sienten, pero también lo sienten, algunos millones que votaron el profesor Castillo, que este jurado no está votando a los medios y que no dará un veredicto final que se ajuste genuinamente a su deber de asegurar los resultados electorales. Entonces, invoco una vez más al Jurado Nacional de Elecciones a cumplir su deber constitucional. No nos apartaremos un milímetro del mandato constitucional. No nos apartaremos jamás del respeto a la autoridad electoral dentro del marco constitucional. Pero en el marco de este exigimos su pleno cumplimiento. Invocamos ahora las flagrantes violaciones de derechos fundamentales que se están perpetrando, frente a las cuales no podemos permanecer silentes y debemos invocar al Jurado Nacional de Elecciones que cumpla su tarea, que haga el papel que le corresponde, que no evada su responsabilidad, que le dé al Perú la verdad. No lo están haciendo, señores magistrados. Están incumpliendo con sus deberes, están faltándole al país, están haciéndole un daño inmenso a la democracia y están tiñendo de ilegitimidad al próximo gobierno. Por favor, piensen, rectifiquen, hagan un alto en el camino y denle al Perú la verdad que merece. Hemos escuchado a la doctora Flores Nano. No le corresponde a la presidencia darle respuestas personales. Bueno, yo no sé, yo vuelvo a preguntarme a quién quieren que pongan, porque acá hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia que dice que ya destituyeron al señor Arce. Entonces, si ya no lo pueden volver a poner ahí Rodríguez Montesa, va a terminar estando allí. Entonces, ya no lo ponen a él que quieren que pongan a Pablo Sánchez. Bueno, yo no sé, hay que ponerse de acuerdo o que alguien me explique, ¿no? O sea, están tomando como que esta resolución de la Junta Nacional de Justicia no existe. Sí existe, ya no está, está destituido. No lo van a poder regresar a su sitio. Está destituido, destitución por los hermanitos. Hay que preguntarle, ojalá que nos quieran dar entrevista la señora Lourdes Flores Nano para que nos pueda explicar y lograr entender su manera de pensar, ¿no? Así como hoy día Ceballos estuvo aquí, el vocero de Perú Libre, largo y tendido, también ojalá que nos puedan dar una entrevista larga para poder conversar y entender y que todos entendamos qué es lo que están pidiendo y solicitando, ¿no? Y entrar en preguntas, respuestas para que todos estemos claros en el asunto.